Hola Tim, amigos estamos en un nuevo video y nos encontramos prácticamente listos porque esta noche se juega América Puebla, así es la verdad es que están de regreso nuestros videos en el estadio, yo sé que ya los extrañaban este M.Y.A. Son aquí Así es Tim, la verdad es que han dado la coincidencia de que tanto varón, bueno su peinte, la femenil han estado jugando contra Puebla Recuerden ahí la gran actuación de las chicas con ese 7-0, hoy la responsabilidad de los hombres es hacer lo mismo Yo creo que los últimos encuentros contra Puebla se han estado poniendo bastante buenos en Liguilla y demás Esperemos que esta noche el partido no decepcione y obviamente que la América consigue esos 3 puntos Así que ya está todo listo, vamos a irnos a las grandes del estadio Azteca para disfrutar de este encuentro Estamos preparando este equipo de la campana con el pueblo de México, y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete a mi canal para que nos ay Федоровo! ¡Suscríbete a mi canal! 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 comentarios de saber qué opinan del funcionamiento de la América en estas primeras dos jornadas, prácticamente esta es la tercera, yo creo en verdad que la tercera es la vencida y hoy se consiguen esos tres puntos, prácticamente la primera victoria, por ahí en pretemporada ciertas incertidumbres, la verdad es que pues hace falta por ahí empalar la delantera, Roger no sé cuántas oportunidades se les ha dado, Viñas como si se va o no se va a Pachuca, la realidad es que yo creo que hace mucha falta un delantera, un killer, Henry no lo puede hacer todo, pero déjenos principalmente sus comentarios. La verdad es que queremos saber ustedes qué opinan, yo creo que esta es la última etapa del Zanon, si no logra ese campeonato, digo, hoy es muy temprano en el torneo para decirlo, pero sí creo que tiene que empezar a tener victoria para tener como este camino ya consolidado. Y qué les ha parecido, Tim, la nueva playera del Club América, este tercer uniforme que ya nos han acostumbrado, que pues prácticamente sale en los torneos Clausura 2000 y lo que le sumen, pero pues qué les parece, la verdad es que se ve bastante elegante, bastante bonito el jersey, recuerden que hemos tenido múltiples combinaciones de colores a lo largo de este tercer uniforme, pero déjenos cuál creen que sea el mejor de los que ha sacado Nike para el Club América. Comienza el club América. Comienza el partido, Tim, ¡vamos América! Tiempo, ya lo vieron ustedes, primeros minutos del partido y la polémica ha llegado al Estadio Azteca, porque hay una revisión de banal para un posible penal a favor del Club América. ¡Gracias! 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 en tiembulo sonó el despertador porque la bomba Henry Martín quiso explotar el estadio cerca casi llegando al recto final del primer tiempo, pero cayó el gol casi es se abrió por fin el marcador lo decíamos Vamos, vamos a estar con alguien en medio tiempo, entonces vamos a seguir en el campeonato de este partido. ¡No marcas nada, árbitro! ¡No marcas nada, árbitro! ¡Y respira a favor de las Águilas de América! ¡Ole! ¡Dale, dale, dale! ¿Chocolates? ¡No vemos más las Coca-Colas y los dulces que las jugadas, caray! Se acabó el primer tiempo, Team. América 1-0. La verdad es que estos últimos diez minutos del primer tiempo fueron lo mejor del partido. Se puso bastante interesante. Esperemos que sigan con este ritmo en la segunda mitad. Comienza el segundo tiempo, Team. ¡Vamos, América! ¡Vengan! ¡Dale, Valdés, carajo! 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 En un tiro de esquina. Y Puebla está empatando el marcador en la cancha del Estadio Azteca. Prácticamente al cumplir los 60 minutos. No hay presiedades las 2-1, puedes verlos chocolate. ¡Dale, Valdés! ¡Dale, Valdés, carajo! ¡Dale, Valdés! ¡Dale, Valdés! Y pues nos acabamos de ver si era falta o no, pero llegó el extorsionador del gol y el América se va arriba en el marcador nuevamente. Y con el número 11, Jonathan Rodríguez. ¡Qué golazo! Iba a hacer sendejas, caray. ¡Qué golazo! Parece una calca, pero Puebla le vuelve a aplicar la misma dosis al América. Se sufre mucho en el área, pues remates aéreos tal cual, centros. No hay un buen defensa central que saque ese tipo de balones. Se queda enorme el 10, Valdez. ¡Miré! 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 Minuto 77, Tintano empieza a mover las fichas. Prácticamente quiere proponer. Minuto 77, repito. Pero pues está tratando de buscar ese 3-2. Vamos a ver si Roger y Jona en verdad promueven algo diferente. ¡Sigue la Roger, carajo! ¡Miré! 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 Te bailas tú solo, Roger, no inventes! ¡Miré! Tengo un valorlegado para esta segunda parte. ¡Siete minutos! 7 minutos hasta que meta el gol del gane el americano carajo, no puede ser BOOOOOOOM Bien, pues ha acabado el partido El marcador final es 2 a 2 Le roban el, vamos a decir Le roban la victoria a la América No porque haya sido de mala manera Sino porque no supo concretar la victoria Puebla hizo su lucha La verdad es que nunca bajaron los brazos Pues obviamente le sabe a oro a Puebla este empate A la América prácticamente es una derrota No ha podido ganar en lo que va del torneo Y el equipo pues en lugar de verse una ligera mejora Se sigue viendo muy limitado, muy chato Sin jugadores que te causen un destello, una revolución Los cambios pésimos prácticamente al minuto 70 Y pues la verdad es que no entran nombres que pesen Jonathan Dos Santos, la verdad es que Increíble lo que los hijos de los Dos Santos Han venido a hacer a la América Que prácticamente es robar Giovanni y Jonathan es la misma basura Por ahí Leo Suárez tuvo algunas jugadillas Al final en un tiro libre No la supo meter, le dio la barrera Pero pues también es la realidad Está en el América nuevamente Porque pues no le encontraron a Comodo en otro equipo O sea, no es como que sea un jugador top Pero bueno, esto se acaba 2 a 2 Se viene Mazatlán La verdad es que el América está dejando perder Puntos importantes Tocó Querétaro en la jornada 1 Por ahí Toluca es un tanto más difícil Ahora es Puebla, es Mazatlán Son 9 puntos posibles Que estás dejando perder Sí, la verdad es que ha sido bastante difícil Ya lo dijo Alain Hoy nos vamos con un empate Sigue sin llegar esa victoria Que era lo que decíamos al inicio del video Uno viene esperando eso Digo, si bien festejamos los goles Creo que ese es el punto Mantener la ventaja del marcador La verdad es que Desde el primer gol Puebla empata Después, bueno Festeja nuevamente el gol Porque dices El AM se está poniendo a la cabeza Y bueno, vuelve a pasar lo mismo Al final del día No es una victoria Entonces pesa mucho Y como dice Alain O sea, creo que Era lo que decíamos El primer tiempo fue aburridísimo O sea, creo que Ni Puebla ni América Proponían algo concretamente Creo que obviamente El gol viene a abrir el marcador Sí, hubo un poquito más de movimiento Pero la verdad es que me parece que Dos equipos que proponían Tampoco acabar con un 2-2 Híjole, o sea Creo que es un 2-2 Un tanto engañoso, ¿no? El decir Sí hubo cuatro goles en la cancha Pero Híjole, si te chutas el partido completo Deja mucho que desear Como espectáculo también de deporte Entonces, bueno Esperamos que La verdad es que el América También fluya más, ¿no? O sea Ya lo decíamos No entra gente que pese en la cancha Hay gente que está caminando en la cancha Se hacen Yo le decía Siento que se hacen muchas pelotas O sea, veías A los 22 jugadores de un lado 22 jugadores del otro Y así lo fuimos prácticamente Todo el primer tiempo Entonces El segundo tiempo Simplemente fue el reflejo De todo lo que se estaba fallando Entonces, bueno La verdad es que creo que Es un partido que No se pudo disfrutar De esa manera Como otros partidos Entonces, bueno Ya lo jugaron Viene Mazatlán Vamos a ver Qué ofrece el América Pero definitivamente Si las cosas no cambian Dudo que los resultados cambien Y a ver Porque en una de esas Por ahí suena el nombre De un Benedetti Que aquí en el América Tampoco hizo nada Pero en Mazatlán Es un crack No sé qué les pasa A este tipo de jugadores Que se van de De cuapa Y son estrellas Y son líderes Y bla 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 Pisan nuevamente A vestir la caseta Americanista Y no dan una La verdad es que Yo creo que sí Tiene mucho peso Esta playera Pero pues también Tienes que traer jugadores Que te aguanten Ese peso Nosotros íbamos viendo Por ahí las entrevistas Con Chava Cabañas En la semana Ese cabrón era Un jugador top La verdad es que Quisiéramos tener uno Como él hoy en día Y desde entonces Yo creo que No tenemos un killer Como él Pero bueno Nos vemos en un próximo video Tien Porque si no El video va a ser más De críticas y comentarios Que realmente de lo poco Que se pudo ver en la cancha Entonces dejen like Compártanlo en tus comentarios Y nos vemos en el próximo video Recuerden que para no perderse nada No nos dejen de seguir La vista en todas las redes sociales Y no olviden suscribirse A nuestro canal Emilia-bajoensemix Para seguir haciendo A más grande el Tieneme ya Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!